¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo Yo no quiero saber que se siente tener millones y millones Si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo Desde 1947 hasta 1972 Y yo siento que todavía me quieren ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero El dinero, pues no sé ni por dónde lo tiré Pero sus aplausos, esos los traigo aquí adentro Y ya no me los quita nadie Esos se van conmigo hasta la muerte Para poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Y a todas mis canciones